Estuvo haciendo de todo con él la pelota ahí pero no la pudo quitar Ahí la lleva Chonta, parece que no sale Salió la pelota, al parecer es muy caludo Ahí la tiene Flash Flash con la pelota, ahí la lleva David David la tira de nuevo con Flash Llega, llega Le tira de nuevo, le patea P Y P y Tom que se apetea y se va Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Dale, dale aficionado, apoya tu selección Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, también de la selección Adelante, cusca, tejo, demuestra ya tu pasión Arriba con la selección, arriba con la selección El lingo de la afición, el lingo de la afición Fuele ¡Arriba la selección salvadoreña! ¡Arriba la selección! ¡Arriba la selección! El himno de la ambición, también de la selección Tu pasión por la selecta ahora debes demostrar ¡Arriba la selección! ¡Arriba la selección! El himno de la ambición, también de la selección